Hola, ¿cómo te encuentras? Regula, regula, sigue. Y hoy estamos en el maldito. Vamos a ver que tal me va. Estamos en una partida de ranked, y... La idea es... Estamos con mi clan. Con la mayoría del clan. Ay, debe de mojar en solo. Güey, me explotó la granada. No, ma... A la madre, güey. Ese, güey, no lo vi. No, no puedo seguir. No. Son tres snipers, güey. No, güey, la cagué. No, mami, güey. Espérenme. Ya, güey. No, güey. Mi propia granada me mató, güey. Lo siento, Carlito. Me mató. Pobrecito. Dale que no te mate, güey. Venga. 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 Está chingón, güey. Déjalo. Vete a que sigue. Está chile. Está chile, güey. Tienes ligue. No, güey. Al hombre. Esa crees que tu voz es. Ah, su pinche madre. No, 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 güey. El slay que está por el buen no, ya, no. Ya no. Ya no. Yo voy a... Esperen. el video del otro dia sacando esta la OME dorad y no la saque con 200 mil que pedo ah si segui el video tenia 400 mil no we si el wey tenia 400 mil me gaste 300 y que la 200 si 300 y alguien daba una vez si si yo lo vi no 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 le di we fallo todas las putas balas no hay ningun medico en el dam no hay ningun medico no hay ningun medico no voy a verte estan alla tenemos que que se concentre Voturi a ver que pasa es que no quiero ser pro que no quiero ser mejor manqueo si no hay ningun medico si 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 estamos calentando estamos calentando estamos calentando estamos calentando calentamos todos los dias we wey te pasa de verga el perro negro luso avisa en me weee valido m付a annoyed a su madre ah a la izquierda a la izquierda uff wey como se la vi wey montar a Valtteri que? no, no vi a ese perro de lejos solo me imagino todas las skins y todas las armas no eso si estaria interesante wey que? pero no no, no mires wey me trabaron entre dos wey lo que no tienes es como uno de pura suerte wey sigue ahi pendejo no, no, no a la misma vamonos tranquilo ese francotirador esta cabrón si, estamos estamos yendo a la media es que llega muy rápido es que llega muy rápido hay que ir a uno no? a uno? cámara ah muerto les no 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 Gracias, bro Muérete, cabrón, qué pido El último está atrás de la base Andalo, bro Uy, ese vato le balascié No se murió el maldito Igual a uno Bueno, y para dos, más se me va para allá Sí, están viendo Puedo ver alguien en ti No, hijo de puta, se me hagado Bueno, ahí sigue el otro Sniper, sí, es mi madre Muerte, no vivo, bols Dándale, reblón, aborto ¡Ah, su madre! Tira en granada como se puede Corren, chinga ¡Vamos, yo no tomo el resto, wey! Ahora sí Casi tú Bueno, ir a dos otra vez A ver, yo voy a un monstruo Aca Se me hace que vienen a una vez Oh, el vato se arribó Oh, el vato se está arribando Se boté lo que estoy No lo vemos Güey ese güey se muere Buena Su madre me lastime El barco ya activo el hacker El primero El casuto Ahí te va el medico Yo hablándole a ese güey y ese güey no me suele Estame aquí Míralo se va ¿También dos? ¿También tres? Ah quizás uno Si me imagino que van a saltar desde acá ¿También dos? No 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 Esta por ahi, por el árbol Por el árbol Esta rodeando Buena Todo el rato persiguiendo para que venga Si me cague wey, creí que no lo iba a matar No pues yo estaba detrás wey Dale, dale, dale ¿Qué tal si los mata a los dos? No, no creo, yo estaba apuntando Ah, pene, che pene Están los 3 ahí en el bar Ah wey, che pedo Ahí están todos, ahí están todos wey, están todos Shit, no me agira Aca se les hecha pa wey Si, la neta No la te tocado Quiero esa arma wey, la neta Es la AK Ah no, la LWR La SMG Esta mandando Derecha, derecha, derecha wey Derecha Uhhh 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 wey, ya se puso Se puso complicado wey Comigo wey Estamos a 7 Váyanse a 2 wey Uhhh Me paso una bala rozando No No, 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 no Ah wey, me hice una granadera Los dos iguales wey, estos vatos Si wey Muere tu perro Bueno, me falta uno El otro es una Lo bueno es que es un ingeniero Planten, 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 planten La, en la bunda de Ozuko Un ale que pegue Esta arriba Ya, ya la encuentro Esta por el puente Ahí para allá No es que se ha ido para A 1 Esta apuntando en 1 En 1 Que mon, su monito los que buscan en 2 No, pero el que el tio No es que para el 1 No, o que pendejo Como por ti dispare Esta este Va, va a salir por 2 Ah Ahí Yo viste que se le diste Ahí está Ahí está Toma Buenísima wey Au wey No, se La bala le dio Unos centímetros Arriba de la De la cabeza Yo también me parece que le había dado Pero no Nada, están los saquitos dos para ese lado Ante Ofisem No Un Tu eres ahí cara Adelé a darle Ah la chingada, me reyes si esta adentro en la casa esta Yo voy a entrar Te cubres Uh WTF Bien, buena Esta allá abajo Uh Esta ahí Puta, me la ganaron Me dejó de vida, me dejó una barra Que paso, Bulto quedó en el último lugar Ah, ganamos No, no, ganamos ¿A quién le van a mandar saludes, wey? Al próximo, wey Lo voy a publicar en el Discord A ver Nos vemos en el próximo video Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima